¡Niño, despiétanse! You're going to be late for school Y las vitaminas Tengo que ser bruja de Harry Potter Para meter toda esta mierda aquí I wanted to buy you a rolling book bang Pero no, because they're going to make fun of me in school Y aquí te compro este de Pikachu Y que pica que Aquí tienen tus lunch boards Galletitas de soda Queso, bien fresco Y el pavo, mira, así Esto es pavo No una mierda que le echan ahí en la cajita de mierda esa 42 pesos Como joden las maestras Que tu tía siempre le está comprando a tu primo Lo que ellos quieren Yo quiero pop-dart Yo quiero los pizza-mice Los bagel-mice Eso no se come en esta casa Oye, Marisa I'm going to put a Koti In your book bag Ok Por si acaso Porque ella va a ser mujercita So you don't stay in your bloomers Cinco Cinco ¡Ay carajo! Esos lonches de la escuela No tienen alimentos Te estoy haciendo sándwiches de salchicha Así mira, languita 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 la salla Así mira, languita This is how I want your skirt to look like Así Como una mujercita decente Pass your knees Ah, tu quieres el lunch box de Ninja Turtle Mira Aquí te doy Ninja Turtle Que carajo comprasto siempre a kinks Todo papá Y was your dad Y was your dad Y was your dad Y Y Y Y Y Y Y Y Y Gracias.